¡Ey! ¡El labiosito! ¡El labiosito! ¡Pantano! ¡Actoria! ¡Vamos! ¡De nuevo! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Una, dos! ¡Oberto! ¡Ya! ¡Una, dos! ¡Aguien! ¡Lo toca al final! ¡Lo toca a Jona! Ya, ya. Lo toca a Jona. ¡Jona, no pongo miento! ¡Jona no quiere comer! ¡El labiosito estáis comiendo! ¡Para mandarse la bolola después! ¡No, estáis aquí dentro de su mano para ir comiendo! Ya, ya está en el carro, me está comiendo. Vale, ¿Vale el día? ¿Quieres que me duele? Sí, 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 sí. Así como está rompiendo a cantar no ha mostrado. ¡Ah, muerto, bueno! ¿No está grabado el hombre con el idioma? Hombre, mira, está comiendo pasito. ¿Por qué me duele a este consuelo? Porque tenía que hacer un trabajo responsable que tenía que hacer. ¡Ah! Es un ambión. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A mí me quedaron ahí! Ya, llévanla. Después me tiene que dar comida. Llévanla. ¡Oye, ya! ¡Una sola, una sola! ¡Una sola! ¡Aaah! 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 En los que han hecho un minuto, José de Querno, estoy en la mostrar yo ahora. Juan Rario, Juan Rario. Quiero dejar a las dos. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Ahí está. ¿Cuánto no ha hecho un minuto? Ahí, no. Un momento. Me lo van a cantar también. ¡Aah! Disculpen ahí, amigo. ¡Ja, ja, ja! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La palabra lo va a saber todo. ¡Aah! Este es mi niño. Una gana. La gana. La gana. La gana. La gana. La gana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Facebook. Ok, ok. A ver, ¿cuántos付onne? Doani, Walker, estoy en irgendwas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Noيت,Lordden. De lace actrizamo. ¡Chér ratillo! Esa es pura serie, esa cocina es pura. Esa es pura. Esa es pura. 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 Es pura.